Es el Fadi y el día de hoy acompáñame en el proceso de bañado de Uduña Y antes de bañar Uduña nos pondremos una canción de fondo No sé si se recuerdan de esta canción que saqué hace dos años y dice así Ella es Uduña, me dirán muchos, ¿por qué Uduña? Uduña, porque no se deja tocar ni atrapar por nadie Se llama Uduña porque es Uruña, Uruña significa que no se deja agarrar por nadie O al menos eso me dijo su dueña y como mi gatita es inquieta A ella le gusta corretear y no se deja agarrar por nadie Solo lo sustitué la D por la R Uduña, de Uruña a Uduña Y hoy le tocaba bañarse y no se dejaba agarrar Tuve que utilizar un cable para llamar su atención y poderle agarrar de sorpresa Familia, ya vamos a empezar a bañar Uduña y para eso necesitamos una toalla y un champú Ya tenemos la toalla Nos falta el champú Uduña, te vas a bañar, no te desvistas Uduña, te vas a bañar, te vas a bañar Uduña, no hagas las cosas chibi chibi Uduña Vámonos Ya tenemos a la Uduña Ya está con nosotras, con nosotros diré Acá nuevamente procedemos a agarrarla porque nuevamente se nos fue de las manos y la verdad nos costó agarrarla Se nos volvió a escapar pero la volvimos a agarrar Se lo preparamos la ducha, la ducha tiene agua caliente y agua fría y obvio que le voy a bañar con agua caliente Luego fui a traer a Uduña, el día de hoy estaba tranquilita para bañarse Les cuento un poco de cómo fue que llegó a mi vida mi gatita Mi gatita me llegó en un momento muy difícil En un momento por donde estaba pasando por problemas Por depresión Donde no sabía con quién contar En ese tiempo donde andaba perdido de las redes En ese entonces decidí adoptar a Uduña Que me sacó de ese mundo Se convirtió en mi super heroína La verdad al principio nos costó llevarnos Pero hoy en día ya somos como hermanos Acá ya está pasando por el secado nuestra querida Uduña Y les cuento, tiene su ropita Y el día de hoy nos va a tocar vestirla de Simba Y así empezamos a proceder con su vestimenta de gatito De gatito grande Porque está pequeñita ya No sé por qué el día de hoy está tranquilita Después, uy no, ni para ponerse su ropa tiene ganas Es como que quiera arañarle a todos Y por todo y por nada Y así terminamos de ponerle su ropita de gatito grande En vez de sacar un Simba Sacamos un Simba pandillero No, mentira Nos quedó de linda Miren esa carita Ay mamita Miren la Uduñita Parece un tigre pequeñito Nos quedó de 10 El Fari El Fari El Fari Miren la Uduñita